Reencuentros, alegría y expectativas de comenzar de la mejor manera un nuevo año académico, el primer semestre comenzó esta semana en la UCSC. Las distintas sedes vieron regresar a los alumnos, en primer término los novatos y luego los estudiantes de cursos superiores. Las actividades comenzaron con la tradicional misa de inicio de año académico, encabezada por el padre Cecilio de Miguel. A continuación, el rector Christian Smith presentó a las autoridades de las diferentes unidades, invitando a los alumnos a sacar provecho de esta experiencia. Quiero invitarlos a todos estos estudiantes novatos que hoy inician su vida universitaria a creer en sus sueños, en encontrar aquí la felicidad en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y especialmente les deseo gran éxito en lo personal, en lo académico. Los casi 2.000 novatos que ingresaron a la UCSC este 2016 fueron sujetos de recepciones organizadas por las direcciones de sus respectivas facultades. Los nuevos estudiantes pudieron así conocer a algunos de sus profesores, como también detalles sobre las carreras y sus mallas curriculares. Además, algunas de las facultades fueron más allá y junto con entregar obsequios como mochilas y bolsos, dispusieron de colaciones o cócteles, los que fueron bien recibidos por los jóvenes. Picadas con sabor e historia. Este es el nombre del proyecto que desarrolla el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UCSC a través de un nodo de turismo culinario apoyado por Corfo. El objetivo es conformar una ruta gastronómica en la provincia de Arauco. El lanzamiento se efectuó este miércoles en el Fundo Peleco de la Universidad, ubicado en Cañete, con presencia de autoridades regionales y de la Casa de Estudios. En total, son 26 los emprendedores beneficiados quienes podrán posicionar sus productos implementando modelos de negocio. Además de crear una capacidad o instalar capacidad en las personas o en las familias, es generar una red, una red articulada donde todos trabajen en pos de una misma misión que es la generación de una ruta y la mejor, la primera ruta que se transforma en patrimonio del territorio.